Tu hijo no vas a comerte un legado, una trayectoria, pero si yo no lo hago por el dinero Yo si yo no me odiao, Magrido en el octavo no, que no pierda, yo si yo no me apagamo Si miramos por un show, si soltamos una canción en cinco meses, en verdad que dije, wow Que ni me quieren ni a los premios, porque la realidad es que todo mundo sabe que yo se partía, no Y yo si también yo de puta que ya yo ni estoy con cara que está toda de menta, me lo he borrado Tu hijo no vas a comerte